hola jóvenes bienvenidos a una nueva clase de matemáticas de séptimo grado hoy vamos a estudiar un nuevo tema y será variables y expresiones pero antes de continuar vamos a resolver la tarea que quedó asignada el día de ayer los cuales fueron estos dos ejercicios el primero dice cuál es el precio total de ese cuaderno si cuestan 80 lempiras cada uno y de bolígrafos que cuestan 20 lempiras cada uno y el b decía cuál es el precio total de y de camisas si cuestan 150 lempiras cada uno y z camisetas que cuestan 60 lempiras cada una en esta miramos la solución para el primero dice que es 80 por c más 20 por d y en el segundo es sin 150 por y más 60 60 por z ahí ya tenemos entonces la solución de estos dos ejercicios que quedaron asignados como tarea ahora tenemos lo siguiente si expresamos la edad de carlos con la letra de b la letra b cuál será la edad de carlos dentro de cinco años analicemos lo que nos preguntan acá observen si expresamos la edad de carlos con la letra b acá no está la letra b recuerdan que ayer trabajábamos también con este tipo de cosas pero ahora que nos aumenta cuál será la edad de carlos dentro de cinco años nos están preguntando que si la edad de carlos es b dentro de cinco años cuántos años tendrá entonces miremos acá cuál es la solución b es la edad de carlos y como la palabra de dentro significa después lo que indica una suma entonces la edad de carlos dentro de cinco años se expresa como b más 5 entonces la respuesta sería b más 5 miren qué interesante lo interesante acá es entender qué es lo que nos están pidiendo como la palabra dentro de significa después lo que indica que las es suma nos dice y que la edad de carlos dentro de cinco años se expresa o sea la edad de carlos más cinco años y esto sería la respuesta total ahora vamos a con un segundo ejercicio si la edad de josé la representan con la letra a cuál era la edad de josé hace cinco años ojo miren acá nos dicen que la edad de josé se representan con la letra a pero ahora nos hacen la pregunta de cuál era la edad cuál era la edad hace no después si no es que como de quien dice anterior a cinco años entonces bueno vamos a solucionar ese problema nos dice que a a es la edad de josé como la palabra hace significa pasado entonces eso nos va a indicar que es una resta entonces la edad de josé hace cinco señas se expresa como a menos cinco entonces la respuesta a este ejercicio sería respuesta a menos cinco años miren recapitulando acá lo importante es identificar estas palabras qué es lo que nos indica la operación miren la edad ya la sabemos que es a pero como nos hacen una pregunta de hace años de hace unos cinco años entonces cuántos años tenía anteriormente entonces tengo que restar eso es lo que tenemos que identificar para poder dar este tipo de respuestas bueno muy bien ahora vamos a continuar y aquí tenemos dos ejercicios si expresamos la edad de donaldo con la letra b cuál será la edad de donaldo dentro de seis años y b si la edad de gustavo la representamos con la letra c cuál será la edad hace diez años entonces el primero la respuesta es b más 6 porque b es la edad pero acá está la palabra dentro y habíamos dicho que cuando se dice la palabra de dentro es una suma entonces vamos a sumar los seis años la edad más los seis años pero ahora en el segundo nos dice que la edad de gustavo es c pero nos preguntan hace entonces la respuesta sería c menos diez años entonces eso sería eso sería la respuesta a estos dos ejercicios ahora acá tenemos un un ejercicio más y nos dice que identifiquemos en esa expresión cuál es la variable en este caso la variable es n entonces la mencionamos acá la variable es n y con eso ya podemos identificar que una expresión siempre va a tener números y variables y por eso ahora aquí lo que vamos a hacer es resolver estos ejercicios y identifique la variable en cada expresión algebraica y aquí tenemos las expresiones algebraicas cuál será la variable en esta expresión algebraica bueno en esta variable algebraica la variable s y ahí tenemos en el siguiente es d y la escribimos entonces como tarea le va a quedar a ustedes encontrar la variable de los siguientes tres ejercicios pero no olviden que la variable es esta parte de acá y la expresión algebraica es todo todo esto de acá entonces con eso ustedes pueden trabajar lo que es expresiones y variables con esto hemos terminado la clase de hoy y trabajaremos en una nueva clase el día de mañana los espero mañana hasta pronto me 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 Gracias por ver el video.